En toda multiplicación, los números que se multiplican se llaman factores y el resultado, producto. La tabla pitagórica es una creación del filósofo y matemático Pitágoras. Es una tabla de doble entrada en la cual se escriben las 10 primeras tablas de multiplicar. Esta tabla es un esquema que les ayudará a aprender a multiplicar de una forma más sencilla, estableciendo relaciones entre los productos. Primero, creamos una tabla de 11 columnas y 11 filas. En la primera casilla colocamos el signo de la acción que vamos a calcular. En la fila superior y en la primera columna colocamos los factores. Para completar la tabla se pueden usar distintas estrategias. Fila por fila, escribiendo una tabla después de la otra. De manera similar, pero completando columna por columna. O empezar con las más sencillas, por ejemplo, la tabla del 1, del 2, del 5 y del 10. A medida que completamos los casilleros podemos ir identificando qué nos falta. Y aquí te damos algunos tips para completar el resto de las casillas. Prestemos atención, porque el secreto está en pensar qué relaciones se pueden establecer entre los productos que ya sabemos. Los productos de algunas tablas son el doble de los productos de otras. Los resultados de la tabla del 4 son el doble de los resultados de la tabla del 2. Los resultados de la tabla del 8 son el doble de los resultados de la tabla del 4. Pasa lo mismo con las tablas del 5 y del 10 y con las del 3 y del 6. Por otro lado, los productos de algunas tablas son el triple de los productos de otras. Los resultados de la tabla del 9 son el triple de los resultados de la tabla del 3. Los productos de algunas tablas se pueden obtener sumando los productos de otras dos. Por ejemplo, se pueden sumar los productos de la tabla del 1 con los de la del 2 para obtener los productos de la tabla del 3. Veamos otro ejemplo. Para obtener el producto de 3 por 4 se pueden sumar los productos de 1 por 4 más 2 por 4. Es decir, 4 más 8 es igual a 12. Finalmente, para las tablas del 7 y del 9 podemos sumar los productos de dos tablas que nos den esos números. Por ejemplo, para obtener los productos productos de la tabla del 7 podemos sumar los productos de la tabla del 2 con los de la tabla del 5, los productos de la tabla del 3 con los de la tabla del 4 y los de la tabla del 1 con los de la tabla del 6. Para obtener los productos de la tabla del 9 podemos sumar los productos de la tabla del 1 con los de la tabla del 8 los productos de la tabla del 2 con los de la tabla del 7 los de la tabla del 3 con los de la tabla del 6 y los productos de la tabla del 4 con los de la tabla del 5 pensar en los números como sistemas de relaciones nos puede ayudar a recordar más fácilmente las tablas y ubicarlos en este gráfico nos guiará cuando tengamos que sacar las cuentas que necesitamos